Bienvenidos, buenas tardes a todos en este martes 8 de enero, Rafaelina avisonó con todos ustedes. Gracias por su fiel sintonía, aquellos que nos ven por Telemicro aquí en República Dominicana y a través de Telemicro Internacional en otras naciones y a través de nuestro canal de YouTube. Estas son las principales informaciones nacionales. Permanecen en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva los siete jóvenes del Frente Amplio de Lucha Popular que ayer lanzaron excremento al edificio de la Suprema Corte de Justicia, mientras miembros de las organizaciones protestaron en las afueras de la Fiscalía. Conectamos en directo con Osiris Mora, él está desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con lo que está sucediendo allí. Buenas tardes, adelante. Saludos y hasta esta hora el Ministerio Público aún no ha depositado la solicitud de medida de coerción contra los siete jóvenes miembros del FALPO que ayer lanzaron heces fecales al edificio de la Suprema Corte de Justicia y que permanecen detenidos en esta cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en tanto que dirigentes del FALPO se mantienen en las afueras de esta Fiscalía del Distrito Nacional, así como miembros de los derechos humanos exigiendo la liberación de los jóvenes. Nosotros en condición, en esta oportunidad de abogados, los compañeros, queremos decirle a este sistema de justicia que vamos ante un tercero imparcial que esperamos, que esperamos que precisamente tome la medida de lugar a partir de una arbitrariedad. El FALPO asume la responsabilidad de estas acciones y exigimos la puesta en libertad de los cinco compañeros y las dos compañeras. Felicitamos la actitud tomada por esos siete jóvenes valientes de nuestro país de recordarle al país y al mundo que la justicia dominicana es una mierda. Si acogemos el debido proceso de la ley, es natural que amerita sanciones, pero no la sanción que el procurador y la procuradora fiscal han anunciado de poner la pena máxima que conforme al Código Penal habla de la presión preventiva. En tanto que uno de los jóvenes detenidos, identificado como Richard Hernández, y quien aparentemente padece de epilepsia, se quejó de que le suplieron su medicamento de forma tardía. Abogados consultados sobre el tema alegan que este caso no le corresponde a un juzgado de atención permanente, sino a un juzgado de paz. Ellos cometieron sí una infracción, pero que es catigable con el artículo 479 que corresponde a juzgado de paz, que conlleva a murta. En el artículo 475 establece que lo que lanzar en piedra inmundicia en contra de edificios públicos o privados podrían ser sancionados con pena de dos a tres pesos de multa. Cabe resaltar que ayer la Procuraduría General de la República, a través de una nota de prensa a los distintos medios de comunicación, señaló que solicitará prisión preventiva como medida de coerción a los siete jóvenes implicados en este caso. De mi parte, esto de lo que tengo hará retorno al C Central de Noticias. Gracias, Osiris. Precisamente, mientras diferentes sectores calificaron de acto vandálico la acción de un grupo de personas que lanzaron excremento en el edificio que arroja la Suprema Corte de Justicia, como nos cuenta Wendy Hill, otros piden un castigo ejemplar. Veamos. Esta acción en la que un grupo perteneciente al Frente de Lucha Popular lanzó heces fecales para cuestionar el rol de la justicia, lejos de ser aplaudido, recibió fuertes críticas de diferentes sectores. La práctica que evidentemente se distancia de las mejores prácticas, inclusive violenta el orden público y la moral. El ministro de Interior y Policía lamentó que esto sucediera justamente en el lugar donde minutos más tarde estaría el presidente de la República, lo que evidenció descuido en la vigilancia. No debió suceder, no estoy aceptando, ocurrió, pero frente a lo que ocurrió están sometidos los tribunales, están sometidos por varias violaciones, asociación de malhechores, daño a la propiedad privada. Hay una serie de violaciones que se produjeron que están sancionadas por el Código Penal y están sometidos. La situación alarmó también al ministro de Defensa. Va a haber un acto vandálico y un irrespeto a las autoridades. Vamos a esperar que las autoridades judiciales procedan en ese sentido. Ambos piden castigo contra los responsables. Que sepan que el que violenta la ley aquí va a ser sometido al imperio de la ley, sea quien sea, que esto que me voy a movilizar no voy a ir a, que se movilicen, pero en paz, en orden. Otros funcionarios también lo respaldan. No es concebible que en un país donde hay libertades públicas, donde hay derecho a la protesta de manera pacífica, en un país donde hay democracia plena, un determinado grupo actúe de la forma que lo hizo, como si estuviera en la selva o si estuviera en la etapa primitiva. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que oportunamente se referirá a este tema. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Ahora pasamos a otro tema. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para esta tarde el juicio de fondo contra Víctor Alexander Portorreal, alias el chamán Chacra, acusado de asesinar a su pareja Reina Isabel Encarnación y de violar y asesinar a sus tres hijastros menores de edad. Este hecho ocurrió en febrero del año 2018. En la mañana de hoy se inició el juicio de fondo con la lectura de la acusación en contra del confeso asesino. Asimismo, se escucharon a varios testigos quienes respondieron a preguntas de los abogados en la parte acusadora y defensora. Hablando de mi hermano en WhatsApp solamente, nos ayudamos. Él me dijo, yo creo que empezaba, él dijo que se sentía mal y que se quería morir. Le pregunté que se fue él. Entonces él me dijo ahí que había matado a sus familia, a sus niños, y que él vive en nuestras palabras, maté a mi familia, a los niños, y ahora está en torno a él, que se quería mal. Entonces yo le pregunté, ¿para qué en esos números? Y él me dijo, eso no importa. Yo maté a Reina y maté a los niños, me lo escribí. Y él le dijo que trató aquí, a Reina y a los niños. Los hechos por los que se acusa a Puerto Real Mendoza ocurrieron en la residencia familiar localizada en el sector Enriquillo del kilómetro 8 de la carretera Sánchez. El chamán sigue en silencio cuando es cuestionado sobre el motivo del cuádruple asesinato. En tanto, falleció este martes el recluso que guardaba prisión por estar implicado en el atraco a la ingeniera Francina Hungría en el año 2012. Se trata de José Manuel Arias, quien tiene como alias Bacanay, estaba recluido en la cárcel general Pedro Santana de El Seibo. Las autoridades del penal no han dado detalles de la causa de esta muerte. Se recuerda que la ingeniera Hungría perdió la vista a causa de un disparo durante un asalto. El grupo de peregrinos de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, afectados por la contaminación de Barrigold, fue detenido hoy por agentes policiales en el municipio Villa Altagracia, quienes les impedían avanzar hacia Santo Domingo. Tras el incidente, los campesinos siguieron su marcha y se encuentran próximo a la comunidad El Badén del kilómetro 40 de la autopista Duarte. Mencionar que estos manifestantes salieron ayer del referido municipio y tienen como propósito llegar hasta el Palacio Nacional para solicitarle al presidente Danilo Medina su reubicación, la cual fue prometida por la empresa hace ya unos años. En tanto, ocho familias perdieron sus aguares por un incendio que se produjo a primeras horas de este martes en la calle Paseo del Viento en el sector Los Ríos, en el Distrito Nacional. Otras tres viviendas resultaron afectadas de manera parcial, ya que el calor explotó ventanas, quemó cortinas y paredes. Por otro lado, diversas organizaciones ambientalistas mostraron su preocupación por la grave situación en que se encuentran las áreas protegidas del país bajo la actual gestión del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por lo tanto, lo que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente es garantizar que esa área se preserve y a la sociedad dominicana establecer políticas pertinentes y consistentes. Aspectos de interés nacional, como es precisamente el problema de la preservación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, de las áreas protegidas. Lo atiendo inmediatamente. Este grupo llamó la atención del gobierno para que intervenga ante las amenazas en parques nacionales de Valle Nuevo, Sierra de Bauruco, entre otros. Mientras el director del Departamento Nacional de Investigaciones, Cifrido Pared Pérez, aseguró que las autoridades dominicanas ya tienen ubicada al prófugo Pedro Alejandro Castillo, conocido como Quirinito, quien cumplía condena por homicidio. Pared Pérez en ese sentido garantizó su apresamiento. Se recuerda que Quirinito se hizo pasar por muerto para escapar de prisión. El escándalo explotó el pasado 4 de septiembre. Al regreso, operación de retención de vehículos sin marbetes, bastante activa. Al regreso también les contamos dónde velan a cuatro miembros de una misma familia muerta en accidente. Y tras la pausa en las internacionales sorprende renuncia del presidente del Banco Mundial.